Y me voy a poner la GoPro, amigos, en el pecho para grabar un poco más a gusto y se vea también desde otra toma. Dale, dale para arriba. Ya ni modo, ya estamos aquí. El Chapulí se la está rifando. Dice que aunque fume cigarro le está dando con todo. Yo siento que aquí vamos a ir saliendo al cerro que está a un lado de él. Así como se ve aquí, así fue como cuando crucé la frontera. Lo mismo, así se miraba. ¿Está buena la sabita o qué? ¿Cómo ves la cruzada, güey? ¿Cómo la ves, Chapulí? La neta. No, hay que subir ahí, güey. Estando ahí arriba en eso. Y miren, si hubiera traído el pantalón. Les dije que iba a venir con random a grabar. Y me dice ¡Pinche! Señor nos mandó a perder por acá. A la mierda. Todo me lo va arrastrando como una perra. El Chapulí trajo también su pantalón, pero dice que trae clima. Y ya, miren su rolita. Nosotros trajimos un litro de agua, un litro y medio cada quien. Ahí, ya lo pongo. Ah, güey. Allá están las antenas. Miren, amigos. Les voy a enfocar. Hey, qué rollo, camaradas. Sean bienvenidos en un día más para un video más. Ah, si me escucha mofiado es porque venimos caminando desde allá donde nos dejó la calafia. ¿De qué se va a tratar el video? Vengo a adivinen con quién. Con el mero Chapulí, nada más que ya se cortó el bigote. Entro acá, Chapulí. Bueno, el video del día de hoy. Cuéntales, ¿de qué se va a tratar, Chapulí? Nada más y nada menos subir al Cerro Colorado. Así es, vamos a subir el Cerro Colorado. Espero que les guste. Quédense a ver el video y nos estamos viendo. Pero para empezar, amigos, antes de subir el cerro, ese que ven enfrente no es el que está atrás de él. Nada más que está cubierto por la neblina. Esto fue lo que fuimos a comprar. Unas sabritas y un agua simple para el Chapulín y acá un gancito y también otra agua. Porque la neta, subir ese cerro sin agua está cabrón. Sí se puede, pero está canijo. ¿Cómo vas, Chapulín? Bien deshigratado. Vas a bajar como mosca. No, pues ahorita lo vamos a subir, amigos. Estamos buscando la entrada porque no... Pregúntale, pregúntale. Pregúntale al camarada, a ver, porque la verdad no. No encontramos. Oiga, para subir el Cerro Colorado a la entrada, aquí es todo derecho. Vas a bajar el sistema de izquierda. Déjala todo derecho llamando izquierda y ahí está la subida. Hola, la gracia. Ya está. Pues ya nos dijo un camarada, amigos. Aquí es donde vamos a subir al cerro. Creo que vamos por buen camino. ¿Cómo la ves? La subida, dijo, ¿eh? La subida, pero no. Está criminal. ¿A poco va a tener elevador? No, no. Esta madre no tiene elevador, Chapulín. A menos que te amarra de la cuerda y te jale de ahí arriba. Chapulín va a inmediato de la calle. Ahí le vale madre. Como es domingo, amigos, pues no hay nadie en la calle. Está solitario. No nos vayan a parar por la finta de Chapulín, amigo. Y también por mi finta. Yo por eso dije, ahorita que dijiste, no hay un chingo de tráfico. Dice, chingo domingo y tráfico. No, no, te mentí. Es que, amigos, la neta, íbamos a venir pues bien temprano, ¿no? Me habla el Chapulín. Yo confiado que tenía la alarma. Me habla el Chapulín a las 6.40 de la mañana y le digo yo, ahí voy, voy en camino para que no se agüitaran, ¿verdad? Pero que voy en camino ni que nada. Ajo no todavía mordé. Estaba durmiendo yo. Si no me llama, me voy de largo y no estuviéramos grabando este video, Chapulín. ¿Cuántos minutos me esperaste ahí en las 5 y 10? Les digo la neta, ¿o qué? Dile, la neta. Como media hora, a las 7 y media llegó. Sí, amigos, y aparte como estaba cargando también el equipo de grabación porque traemos el dron, traemos la GoPro. Ahí está, vamos a ver qué sale, amigos. Primero vamos a encontrar ese caminito, Chapulín. Ya vienes bien bofeado. Sí, güey, ya vengo bien bofeado. Chapulín no viene cargando más que eso, yo vengo cargando hasta la mochila. Pásame la, yo. Eso es todo, Chapulín. Miren cómo se viene acá. Ahí está Tijuana. Y la neta, fácil, fácil. Fácil, Chapulín. ¿Cuánto se te hace que ya hemos caminado, güey? ¿Unos 2 kilómetros o 3? Sí. No, unos 2 kilómetros. Ah, chingada. Yo pensé que era poquito. Oh, si se mira chingón. Y desde allá arriba se viera más padre, güey. Allá está el sur. A ver. Esto no se ve hasta allá arriba. Ah, pues vámonos, vámonos recios, vámonos hablando a la greña para subir, amigo. Porque para luego de estar de ahorita está bonito el clima. Pero el cachetón ya está allá arriba. Y ahorita va a enfocarnos la chingada, cara, porque se van a ir esas nubecitas. Son las únicas que están cubriendo el cerro. Les hicieron un chapulín, pero por la neta no traigo palmas. Ahí hay un chingo. Ahí hay bastante palmas. Lo que no traigo es una navaja. No, no, no. Pues ahorita no se trata de ese chapulín. Ay, tío, nomás leo palmas y me van a ganar de treparme, güey. Pues usted. No te creas. No, pues aquí un camarada ya nos dijo para dónde vamos a subir, amigo. Nos dio dos alternativas. Una, por aquí dicen que muchos lo suben. ¿Cómo la ves? Por donde quiera. Oye, ¿tú no estás bofeado, güey? ¿Eh? ¿Tú no estás bofeado? Ese está bueno. Es un burro de carga el pichichapulín. Por acá, por acá nos dijeron que subiéramos también, pero dice que por acá llegan los que tienen carros y los parquean por allá y suben por esas letras. El pedo está chapulín que este es un cerro nuevo que yo voy a subir, güey. Porque por donde yo subí es el mero cerro colorado el que tiene las letras allá que dice Jesucristo es el Señor, güey. Este es el otro, el más chaparrito que está a un lado. Pero ahorita vamos a ver cómo le entramos. ¿Por dónde dijo, güey? ¿Por aquí? Sí, por aquí. Pues vamos a ver si le entramos por esta. Dices que esta subida es nueva para ti. Imagínate yo que ni siquiera conozco la calle. No, pues yo tampoco conozco la calle, güey. Pero pues nos dijeron que subiéramos por aquí, que no hay falla, que toda la raza lo sube por acá. Y ahorita se va a ver que fue una de aquí. Mira. Sí, no, ya se está viendo, güey. A la verga, amigo. Vamos a darle esta travesía. Traemos el dron, traemos todo preparado para subirlo bien macizo. Miren. A ver, de aquí. ¿Cómo se guacho todo esto? ¿Por dónde, chico? Dijo que puede ser un chongo de pasto. Hay bastantes, solamente que diga que... ¿Por ahí derecho o qué? ¿Derecho o por aquí? ¿Por el sacato o qué? Mira. Propiedad privada, dice ahí, no pasar. ¿Pues ya miraste un caminito? Ah, pues ya. El posta que yo traje el choro, amigos. Iba a traer mi pinche pantalón, pero la ando cagando, la ando cagando macizo. Ten cuidado, ahí no te vaya a salir una culebrilla. Ah, pues ya está el caminito hecho, ¿eh? Pues más o menos, dice aquí el camarada Chapulín. Se lo anda rifando, ahora va a ser mi guía. Si no hacemos el camino, miren, así se va viendo. Por el puro sacatito. Ahí estamos a llegar arriba y me voy a poner la GoPro, amigos, en el pecho para grabar un poco más a gusto y se vea también desde otra toma. Ah, este pinche zacate ya nos llegó hasta la cara. Oye, ¿qué onda? ¿Eh? ¿Qué onda? Dale, dale para arriba. Ya ni modo, ya estamos aquí. Oye, ¿qué onda? Dice el Chapulín. Pues ya estamos aquí, amigos, ya le entramos a la chingadera esta, pues ni modo que rajarnos. Ya pagamos pasajes, ya compramos las aguas. ¿Qué queda? Subir. Seguimos en la travesía, amigos, ya parece que estamos cruzando la frontera. El Chapulín se la está rifando, dice que aunque fume cigarro, le está dando con todo. Y sí, lo que pasa es que yo he dejado de andar caminando. No sé si el Chapulín camina un chingo. O dos kilómetros. Se avienta dos kilómetros o tres kilómetros diarios, dice todos los días. Oigan, que es para ir para el puro jale. Ya se trae una linda y no me la regalaron. Se la regalaron, no sea chismoso. Se la regalaron. Ya, pero se tapa las copas el gorro, ¿no? Sí, suéltale, güey. Está bueno el pinche cerrito. Creo que entramos mal, pero ni pedo. No, aquí yo nunca había entrado. La otra entrada del cerro está más fácil, güey. Yo siento que aquí vamos a ir saliendo al cerro que está a un lado del mero Cerro Colorado. Sí, pues no hay pedo, no hay prisa ahorita. Además que salgamos de toda esta ramazón. Literal, amigos, literal. Así como se ve aquí, así fue como cuando crucé la frontera. Lo mismo, así se miraba. Puro, sacate a la madre, me voy a sacar esta pendejada que me viene chingando los pies. Que hubiera traído el pantalón, la meta. Hubiera traído el pantalón, güey. La cagaste, chapulín, no me dijiste, güey. No, güey. Y te vayó, parito. Espérame, güey, que me voy a quitar más. Sacate a la madre. Se me metió un chingo de escadillo, amigo. Bastante. Pero aquí andamos. La neta, a mí me gusta andar en lo que viene siendo el monte. No me rajo para nada. Ni por mi color de piel. Porque muchos piensan que ser güerillos es como decir que son débiles. Pero sí, la neta. Miren al chapulín. Está bien tranquilo. Ni ha sudado casi, güey. Ni ha sudado casi. Nada más te brilla el cogote. A la madre. Diren a dónde venimos. Ya cruzamos todo ese pinche sacaterío. ¿Dónde Cristo? No. Yo no lo alcanzo a ver, güey. Pero vamos a darle. No lo veo, güey. ¿Dónde está el Cristo? Es el Parque Morelos. Se ve el Cristo arriba. Se ve el Cristo y ahorita dice que se ve el Cristito arriba. Yo la neta no lo veo. Ahí está el Parque Morelos arriba, ¿se ve? Vamos a ver. Ah, sí se mira. Sí se mira un poco. Sí se mira. A ver. Enfoque. Allá está, miren. Ese es el Cristo, sí es cierto. Tiene razón. No, chapulín, andas despierto a pesar de cómo andas, ¿eh? Ay, quién. ¿Está buena la sobrita o qué? Hey, no. Gracias. ¿Vamos a dar o qué? Vamos a subir a esta madre porque por luego es tarde. Vamos a seguir subiendo los camaradas. Ya está bien feo, güey. Y pues así, literal. Ahora sí te quejas, dicen que está bien feo. Literal, amigo. Así era la cruzada. Tenías que agarrarte de donde pudiera. Está bien feo, güey. ¿Cómo ves la cruzada, güey? ¿Cómo la ves, chapulín? La neta. Sí, la guerra está al otro lado de una vez. No, hay que subir ahí, güey. Estando ahí arriba en el Salomito, güey. Y ahí vamos a poder ver cómo se arma la machaca, güey. No te me raje, güey. Tú traes más condición que yo. No, yo no me raje. Como ya le dije a los camaradas, ya compramos todo, ya estamos aquí. Ya ni pedo, güey. Ahora hay que subir. El que se raja, pierde. No, que te diga. Me ando cayendo a la virgen. Que no está fácil grabar y este... y continuar así. No, que te diga. Ay, no, ya no puedo. Ya me voy a dar menos a la casa. No. Vámonos, vámonos. Álate para arriba. Álate la greña. No, si hay un chingo de piedra. Bueno, pues esto es lo que les digo, amigo. No les he hecho mentiras. Así está la cruzada. Pero más cabrona. Aquí es puro zacatillo y poquitas piedras. Allá no. Allá eran piedras grandes que tenías que aventar la mochila para arriba y subir. Pura pinche piedra. Sí, güey. ¿Estás al cuarto? ¿Mochila o algo? No, todavía puedo. Allá te paso yo la mochila arriba. Al Chapulín le queda el apodo, amigo. Le queda el Chapulín. Está acostumbrado a andar en el majón, te dice. Oye, allá donde vivías, güey. Dile a los camaradas ¿Dónde eres? De Guadalajara. De Guadalajara. ¿No andabas en el monte o algo? No. Casi no. Nomás estoy haciendo las presas. Supera suerte, güey. Ya salió el puto solo. Siempre iba a las presas, güey. Ajá. Cuéntale. A nadar por puro monte. A la verga. Salgo bien. Ya estamos arribita, amigo. No podemos subir. ¿Tenemos que subirlo? No es de que vamos. Y miren. Me hubiera traído el pantalón. O la licra que le dije aquí al compa. A la verga. Ya estamos arriba. Oye, y mi mujer quería que me trajera a mí. No. Cuéntale, cuéntale aquí a los camaradas. Oigan, camaradas, lo que dice aquí el Chapolin. Dile. Y de una vez, yo sé que ella va a ver el video. Ajá. Les dije que iba a venir con Ramdon a grabar y me dice Ah, no, está bien. Y me dice mi niña yo quiero ir, yo quiero ir. Le dije, no, mija, no puede subir. O sea, tiene seis añitos. ¿Cómo la vamos a subir? ¿A huevo? Y dice mi mujer, no, sí, 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 sí puede ir, que vaya. Le dije, mija, vamos al cerro. También fue la subida. A lo mejor pensó que estaba pavimentado. Y pues entonces le dije, vamos a grabar y todo. Y dice, ah, no, entonces no, no puedes ir, mi niña. Y esto que estamos subiendo ahorita, imagínate. A su madre. ¿Cómo lo voy a subir con la niña si el pasto me llega casi, casi me tapa? Y dice el chapulín desde allá abajo, amigo, cuando estaba, dice, no hay nada, dice, está peloncito el cerro. Mira tu peloncito. No, hombre, es que así se ven los cerros desde lejos, pareciera que no hay nada, pero todo es pinche sacate. Pero qué chulada, la neta. Qué chulada, vámonos para arriba y ahorita a ver si en esa pinche lomita que está ahí logramos ver otro panorama, otra perspectiva del cerro, amigo. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Se cayó alguien? ¿Qué pedo? No manches. A ver, espérame. Ahí cinta roja amarrada, peligro. Ah, a lo mejor alguien se cayó. Dale para arriba con cuidado, no más. Hombre, amigo, está algo bien la subida. Aquí lo voy a descansar, el de acá viene, acá lo dejaron caminadita. A ver. No, voy a llevar por otra ruta, a la verga. Ese me resbalo. Yo creo que sí, pero pues hay que subirlo de una vez así, güey, para arriba. Aguántame, sí, pues ya de una vez. A la derecha, güey, vele, vele buscando a la derecha. El pinche zacate está resbaloso, amigo, como está húmedo todavía. Está resbaloso. Por acá ya dejaron camino, dice. Levanta un baño, lejos, me pongo a cortar. No, chapulín, la otra entrada, güey. Estaba bien bonita, güey. Piche, señor, nos mandó a perder por acá, a la verga. ¿Qué dice? No, pues la más fácil es por ahí. No, ¿cuál más fácil? Chapulín ya va por allá arriba. A ver qué chulo. Uy, me vengo resbalando macizo. Espérame, chapulín. Para el horror, güey, para que me voy a traer. Quiero hacerme el paro, el chapulín. No, es que no está fácil llevar el celular y es que para ponerme el lagopro necesito. Paro, mira, aquí puedes descansar un rato. Ahí voy a descansar. Mira, allá agárralo. Enfócale para allá a la raza. Enfócale para que vean todo lo que viene siendo Tijuana. Enfócale allá todo. Ahí está un estadio, chingón. Cuéntale a los camaradas algo. No, pues, ahí está todo Tijuana, viejones. Dale, dale, si puede, si puede. Todo me vengo arrastrando como una perra. No, esto no es nada, amigo. ¿Cómo se llama aquel estadio, hijo? A ver, Juan, estadio de, la neta, no sé qué. Ahí vino Julián Álvarez la otra vez. el estadio de los Cholos, güey. No, el de los Cholos está ahí en el centro. ¿Cómo se llama? La neta, yo estoy perdido. Para acá, para este rumbo casi no lo frecuento. Está bien chingón. Todo, esto es todo, Tijuana, mire. Algo bello para el camello. Cansado, mi compa Ramdo. Estoy cansado, amigo. Enfócale acá mis pies. Miren, mi pica macizo, amigo. y estoy bien sudado. Y hasta me salió un pinche grano acá. El Chapulín trajo también su pantalón, pero dice que trae clima. Y eso que ven, lo que están viendo aquí en mis pies no es nada. Si agarran las papitas y el agua, no es nada. Y no descais porque si te enfrías, si te enfrías, ya va listo. No, pinche Chapulín parece guía. así nos decía el compa y no descanse. Denle, denle para arriba porque si se cansan, se enfrían y ya valió cachete. Y aquí ya se ve un poco mejorcito. Ya estamos llegando arriba. Ojalá por... Me colería para guiarlo, güey. ¿Eh? Yo me colería para guiarlo ahí. No, hombre. Vámonos, vámonos. Estamos casi arriba. ¿Están en suerte las piedras? Sí. Hay que tener cuidado. Están sueltando las piedras y no se puede resbalar. Me dice mi mamá cuando venía para acá con cuidado, mijo. Sí, mamá, ya sabes que andamos con cuidado. Ey, tú, guía, espérame. Espérame, pues tú traes... Bueno, no traes las manos desocupadas, ¿verdad? Pero dame la mochila, hijo. No, la mochila no me estorba. No. La grabación, ahorita voy a poner la GoPro. Es que te digo que el otro lado está más bonito, güey, para subirlo. Acá sí está bien maniaco. Al menos subimos esta lomita y vamos a ver la otra loma del pinche cerro. Solo trajimos un litro de agua, un litro y medio cada quien. ¿Es un litro y medio o dos litros? Es un litro y medio. Ah, su puta madre. Ahí disculpen todas las rocerías que estoy diciendo, amigo. ¿Qué es lo que pasa? Pero, yo verga. Ya llegamos, ahora sí. ¿Qué? A ver. No, mames, chapulín. Mira. Aquí estaba el pinche camino, amigo. Mira. Mira, Pérez, llegamos atrás de aquellas casas. Todo el camino. No, no juegues. Justo como lo pensé. Ah, super. Mira, ya está el caminito para donde veníamos, mira. Sí, pero que no chingues. Era por acá. Estoy bien bufiado, amigo. Ah, su. El chapulín nomás se burla, amigo. Nomás se ríe. Viche, chapulín, pero está tragando agua como camello. Yo no he tragado nada de agua ahorita. Uf, el pauta que aquí estaba el camino, miren. Estaba bien hechecito y nosotros lo subimos como burro desde aquel lado. Sí, chapulín, te voy a decir la travesía. A ver. Guáchate nomás. Aquí por donde entramos es el cerro colorado, pero a un costado. ¿Cuál te imaginas tú que es el cerro colorado, el mero verdadero? Ah, Ahí en aquí hay antenas. Ah, bueno, allá están las antenas, miren, amigos, le voy a enfocar. Mira, acá está otra loma. Allá, espérame, allá donde se logra ver todas esas antenas es el verdadero cerro colorado en donde hay un columpio que hizo el gobierno como tipo parquecito. Hasta allá vamos a llegar, no llevamos prisa, vamos a ir calmados ahorita. Le tardó medio día para subir. No, apenas hemos subido como 15 minutos, güey, y pues vamos a seguirle dando, amigo. Es que si entramos mal, chapulín, mira, la neta, por donde yo he subido siempre, pero lo bueno es que aquí ya hay un caminito. ¿Para qué lado? Es atrás de esas casas, allá abajo, güey, y sube uno derechito para allá. Pero, no hay pedo. Se me están fingiendo los zancudos. Vámonos, vámonos, Ricky. Ya, andamos casi para acá, para este lado, amigo. Me voy a poner la GoPro aquí, amigo, y lo voy a grabar ya con la pura GoPro.